¡Muy buenas a todos! Aquí Uker Gil y les habla al menos a Tiny Folks, nuestros amiguitos pequeños. Este es un pequeño juego RPG por turnos, de combates por turnos, muy interesante, en el cual vamos a tener una cuestión de buildeo de nuestra ciudad, de reconstrucción de nuestro reino después de que el mal vino a coronarse. Vamos a un pequeño pueblito y lo empezamos a construir, vamos agarrando a nuestros pequeños granjeros y los vamos entrenando en los diferentes artes de la guerra y la magia. Vamos a tener un RPG medieval clásico y vamos a ir con nuestro parte y con nuestro equipo, vamos a ir lugar por lugar, sector por sector de nuestro reinado a recuperar lo que es nuestro, a recuperar la humanidad contra todas las atrocidades que fueron abarcando este terreno desde que perdimos la corona como rey, pero somos un rey que no se da por vencido, un rey que va a recuperar la tierra. Para eso vamos a jugar al Tiny Folks, juego que está en español, ustedes lo están viendo en inglés en este momento, pero el juego está en español. Ahora tiene una traducción bastante polémica y me sentí un poquito más cómodo jugándolo en inglés porque había una cuestión de algunos caracteres extraños, cosas que no estaban traducidas, entonces a medias aguas no me gustó mucho. Probablemente con el tiempo algún parche irán mejorando las localizaciones, mejorando las traducciones. Igualmente se deja jugar en español también, pero ahora lo vamos a jugar en inglés porque tampoco es tan complicado. Van a ver que es de esos juegos que te invitan de manera sencilla a jugarlo y que tienen mecánicas sencillas y al mismo tiempo te da un lugar para la estrategia y un lugar para entretenerte mucho, de esos que merecen la oportunidad. Juego patrocinado por Ukernangaming, juego patrocinado por el bolsillo de Ukern. Vamos a darle un ratito, dale. Este, mirá, tenemos acá esto, vamos a empezar con uno nuevo, ¿no? Ok, se aguarda automáticamente, somos Ukern, mirá, ¿éramos Ukern antes y podemos ser la reina Ukerina? Vamos a ser la reina Ukerina. ¿Quién dice que no puede ser? Aparte entra justo el nombre, así que vamos a ser la Queen, la Queen Ukerina. Vamos a jugar en normal, ¿vale? El normal, por ejemplo, te dice que tenés 45 días de tiempo límite para poder recuperar tu reinado de Tiny Folks. Aprovechito, Ukern. Bueno, todo empezó hace mucho tiempo. Oh, ¿cómo está traduciendo Luker? Viene rápido. Vamos a aprovechar que le pusieron ganas a esta cinemática con este arte tan sencillo, particular, pero tan buen juego desarrollado por una sola persona, ¿eh? Nuestras tierras eran pacíficas. Pero el cosmos, pero fuerzas cósmicas llegaron a la tierra. Fuerzas cósmicas del mal, ¿no? No todo porque tiene que ser bueno. Bueno, durante 45 días las entidades oscuras destrozaron o atacaron las tierras, ¿no? Un artefacto de poder fue descubierto, que evidentemente es una corona del poder. La corona que llevábamos nosotros como la reina Ukerina. Las fuerzas del mal se destruyeron, básicamente. Todos los ciudadanos estaban felices de la vida con nosotros porque con nuestra corona del poder hemos vencido el mal. Pero algunas fuerzas del mal permanecieron dentro de la tierra. Y esas fuerzas del mal vienen nuestros amiguitos y dice, su majestad rápidamente vaya al refugio porque nos vienen a atacar. Asuna is possible. Y ahí vienen las fuerzas del mal que habían permanecido. Entraron de retaguardia, entraron a traición. Y dice, muy, 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 muy bien. Dice, solamente dos pequeños amiguitos defendiendo semejante artefacto del poder. Nos agarraron con las defensas bajas. Y dice, qué lindo esto. Nunca obtendrás nada de mí, criatura del mal, le decimos nosotros. Y dice, en ese caso, tomaré la corona desde tu calavera muerta. O sea, desde nuestra cabeza muerta. Guardias, mátenlo. Entonces estamos ahí. Y acá tenemos varias cosas. Tenemos, primero, este es nuestro team, nuestro equipo. Nosotros como la reina. Él como el guerrero, James. Ahí tenemos la clase guerrero. Tenemos nuestra barra de vida. De cada uno de los fulanitos. Tenemos los puntos de acción, en definitiva. Que estos van a ser los puntos de acción para esto. En los puntos de acción. Bueno, acá no nos deja porque es el tutorial. Pero tenemos esto. Nos va a costar 10 puntos de acción. Este 10 y este 10 también. Van a ser diferentes acciones que nosotros podamos tener. Y este es a dónde van a pegar. Si van a pegar acá cuando tengamos varios enemigos. Si le van a pegar a todos. Si le van a pegar a uno. Si estas cosas que son de poder. Si van a hacer un buff para todo nuestro equipo. Para todo nuestro party. O si va a hacer un ataque en área para todo el mundo. Y esto es cómo están equipados cada uno de estos. Cada uno puede estar equipado con un arma. Con una armadura. Y con un artefacto. En este caso este tiene un cuchillo pequeño. Pero puntiagudo. Y tiene básicamente una remera puesta. Y esto es cuánto va a ser el daño de acá. Este es el tipo de ataque. O si va a ser algo de soporte y demás. Sin mucha vuelta vamos a atacar. Vamos a decir a quién atacamos. En este caso ataca al de adelante. Y además hay uno solo en pantalla. Y el hechicero malvado. Tiene 200 puntos de vida. Y lo vamos a atacar. James ataca al hechicero malvado. El hechicero malvado nos ataca a los otros dos al mismo tiempo. Y nos pega un montón. Y nosotros sacamos de a 5. Así que imagínense que esto está preparado. Para que nos revienten la cara. Y poder comenzar la historia. De la reconstrucción que yo les hablaba antes. A ver. Como reina nosotros tenemos. El smite que va a quemar al objetivo. Turno tras turno. O sea creo que por dos turnos. Esto que le va a dar más uno de ataque a todo nuestro equipo. O sea que van a ser buff. Y fíjense que este es el target a todo el mundo. Esto que va a curar al objetivo que nosotros marquemos acá. De los nuestros. Y este se va a hacer el ataque por 10 de daño. Así que lo voy a quemar. Pero igual da igual. Porque nos van a reventar a golpes. Tenemos a James. James puede meter esto. Que le va a costar 10 puntos de coso. Como para prender. Un poco de las habilidades que es lo que hacen. Le pudimos sacar bastante daño. Pero ahora nos revienta. Nos acercamos. Y nos tira el smite del mal. La horda del mal. Nos quita la corona. Toma el poder. Abarca nuestras tierras y las hace gobernar por las fuerzas oscuras. Fuimos derrotados pero no muertos. Soldado que huye o soldada que huye en este caso. Sirve para otra guerra. Bueno. Toma la corona a las fuerzas del mal. Genera toda una fuerza del mal y perversión. Que destruye toda la tierra. O que abarca toda la tierra con destrucción. Fue corrupta el poder de la corona. Y nosotros desaparecemos. Las fuerzas cósmicas empiezan a avanzar sobre el tiempo. Algún día nuestras tierras serán destruidas. Si nosotros no actuamos. Y por eso tenemos los 45 días. De lo que es esta dificultad normal. Para poder lograrlo. De que no se destruya nada del todo. Nosotros a pesar de que no tenemos la corona. Nosotros permanecemos como reina. Fuimos hasta la costa de un pequeño pueblo. En necesidades. Vimos una pequeña ciudad. Que todavía persistió. A pesar de todo esto del mal. Y ahí estamos. Tenemos la taberna. La taberna es donde podemos reclutar folks. Pequeños amiguitos. Nuestros tiny folks. Que son en definitiva como si fueran pequeños granjeros. Lo podemos reclutar de manera gratis. Una vez que los reclutamos. Tenemos el lugar para entrenarlos. Este es el entrenamiento a melee. Entonces en el entrenamiento a melee. Podemos seleccionar a nuestro amiguito. Y por 100 de oro. Que está acá. Tenemos el recurso de oro. Por 100 de oro. Lo convertimos de granjero a guerrero. Pero cuando va a ser. Mañana. No hoy. Mañana va a ser. Acá podemos ir al final de la ciudad. Y acá podemos seleccionar a nuestro equipo. En este caso tenemos a la reina uquerina nada más. Porque el otro fulano está entrenando. Tenemos que mandarlo a nuestro party. Así. Y le damos ok. Y acá podemos ir a explorar. Acá podremos agregar ítems. Si los tuviéramos. Cosa que no tenemos. Porque solo tenemos que ir looteando. Podremos agregar gente al equipo. Pero no tenemos más gente. Porque el único fulano que reclutamos. Lo estamos entrenando para que sea un guerrero. Y acá vamos a explorar. El lugar de exploración. Vamos a tener este mapa. Acá tenemos nuestra ciudad. Y lo que más cerca tenemos. Es un bosque. ¿Sí? Un bosque de hadas. Es bastante sencillo. El nivel de dificultad. Y acá es con las cosas que nos vamos a encontrar. Una pequeña arcena. El nuestro equipo. El team que mandamos. Es a nuestra reina uquerina. A uquerina la reina. De queen uquerina. Bueno. Básicamente tenemos un fulano. Que es un bor. Un jabalí. De 10. Y tenemos un slime. Pequeño también. Con 5 de vida. Podemos atacar al de adelante con 5. O podríamos quemar a un target. Si quemamos el target. Vamos a probar quemar el target. Elegimos quemar a este. Le tiramos el smite de quemadura. Nos pega a nosotros. Ahora nos va a pegar el otro fulano de atrás. Supongo también. Pero está quemado el jabalí. El jabalí se va a terminar muriendo con la quemadura. Entonces. Podríamos ponerle un smite también al de atrás. El próximo. Ahora nos van a pegar los dos. Pero el próximo turno se van a terminar quemando los dos. ¿No? Nos pega uno. Nos pega el otro. Este se quema. Este nos pega. Y se va a terminar quemando también con eso. ¿Verdad? Listo. Se quemaron. Son pollo. Este. Nos llevamos de loot. Un pequeño honguito. Creo que es eso. Y vamos al próximo combate. Acá arriba vemos que es un lugar pequeño. Por eso es bastante easy. Este era de los fáciles. Y tenemos el segundo combate. El tercero ya es un boss. ¿Sí? Bueno. Tenemos una rata de 5. Y tenemos un slime de 5. Esto saca 5. Así que guangiteada la rata. El slime nos va a pegar. Porque no tenemos nada para pegar en área. Nos escupe ácido. Y nos saca 9 puntos. Haber sabido. Pero con esto ya lo podemos reventar. Y ni siquiera gastamos puntos de acción. Y estamos listos y preparados para enfrentar a nuestro primer boss. Vamos al boss. Nos dice que no podemos escapar de los bosses. Ahí estamos. Ahí tenemos un super árbol. Un super ent maligno. Podríamos curarnos o podríamos prender fuego a lente. ¿No? Podríamos prender fuego que no hacemos daño inmediatamente. Pero con 2 turnos de quemadura les hace 14 daño. Que es más que los 10 que podríamos sacar en turno tras turno. ¿No? Ah, 17 le sacó. Porque es weak contra la quemadura. ¿Ven? Claro, obviamente un árbol es weak contra quemadura. Así que sería inteligente volver a meterle otro turno de quemadura y pasarlo a 2 de vuelta. Así que con 2 turnitos ya será suficiente. Nosotros nos podríamos curar mientras él se quema. Porque ya el daño lo tiene ahí acumulado. Nosotros podríamos curarnos ahora. Hacemos una curación. Y este ya se va a terminar muriendo. O sea, supongo que primero nos va a pegar porque todavía tenemos sangrado. Nos pega, nos pega el sangrado. Y este se va a terminar quemando con la quemadura que le tenía un turno más. Y acá nos llevamos esto. Nos llevamos más loot, más loot, más loot y pociones que van a ser ítems. Volvemos a la ciudad habiendo ganado y nos llevamos todo. Y Winnie, Winnie, nuestro amiguito Winnie, se convirtió en guerrero. ¿Sí? Eso fue lo que pasó al final del día. Entonces, ahora tenemos 1050 de oro. Tenemos para reclutar un folk más. Pero antes de eso podemos hacer un sacerdotizo, un mago. Esto es para ser a distancia, a rango. Y esto no tengo ni idea para qué es. Así que vamos a hacer un mago. Podemos hacer un mago. Acá se hace un magicarium. Esto es un magicarium. Esto es un slum que no tengo ni idea qué es. Un campamento para ser rangers. Y esto es para ser un templo para ser sacerdotes. Entonces, podríamos poner un monje. 500 de oro y 2 gemas. 2 gemas tenemos. O sea que esto lo podemos hacer. Esto nos pide crear un campamento. Nos pide 10 de madera que tenemos. Y 400 de oro. Bien. Fenomenal. Tenemos. Entonces ya estoy construyendo. Para poder hacer el próximo día, a tomorrow, vamos a poder tener el campamento para ser magos. Y el campamento para ser arqueros. En el mientras tanto puedo forjar armas. En el forjamiento de armas tengo que seleccionar primero un fulano. A Bini, con 50 de oro, le mejoramos el cuchillo en una daga. El cuchillo en una daga hace más 2 de daño con el ataque básico. Entonces, vamos a hacerlo y esto va a terminar mañana. ¿Esto qué quiere decir? Ah, y puedo llamar un nuevo folk, pero sería otro guerrero más, ¿no? Esto lo podríamos guardar para mañana, porque tengo un tope máximo. Me falta un lugar. Entonces lo podemos guardar para mañana. Estos son los artefactos que nosotros luteamos. Este artefacto, por ejemplo, da más 2 de defensa. Se lo podemos poner a Ukerina o a alguno de nuestros guerreros. En este caso, Ukerina, que es la reina, vamos a tratar de dejarla con el mejor equipamiento posible. Así que tenemos más 2 de defensa nosotros. Y además estamos cansados, o sea que no podríamos ir acá. No puedo seleccionar a nadie porque están entrenando o generándose una nueva arma. Y Ukerina ya jugó, entonces está cansada y está volviendo de la exploración. Entonces no tengo a nadie para el equipo. Lo único que puedo hacer es dormir un pedazo de siesta. Y al día siguiente, recuerden que en este juego estamos jugando, además de contra no perder en un combate, estamos jugando contra la cantidad de días antes de que el mal prevalezca para siempre en nuestra ciudad. Tenemos que recuperar la ciudad en menos de 45 días. Estamos en el día 42 y tenemos a Vini, que pasó de tener un cuchillo a una dada. Se construyó el Magicarium para poder hacer magos, el campamento para poder hacer arqueros. Y ahora tenemos de repente, como un evento, tenemos una tienda, un shop al final del campamento. Que sería acá, ¿no? Ven, acá tenemos un shop, tenemos 100 de oro para poder gastar en algo de esto. Y tenemos estos que son ítems, que nos van a dar más 15 ataques, más 15 defensa durante 5 turnos. Esto es como para beber, ¿no? Esto, una bomba de humo que da menos 10 de ataque para todos los enemigos durante 2 turnos. También es un consumible, evidentemente. Esto es un artefacto que son para curarse, ¿sí? Quita el sangrado. En este caso no me interesa nada de eso. Lo que me interesa es, sí que tengo ítems para llevar, que esto es lo que había luteado antes. Puedo llevar una poción de curación para el próximo. Le damos OK. O sea que en nuestro próximo camino tenemos una poción de curación. Acá podemos seleccionar nuestro folks. Acá antes me gustaría poder poner a entrenar a alguien. Nos llevamos a alguien. Me llevo a este fulanito que es un granjero. Y lo vamos a convertir en mago. No veo por qué no, ¿no? Un mago. Veamos el... Para que estudie como mago. Vini también podría tener por 300 si le podés agregar una clase. En este caso uso estos 100 para que sea de un granjero o un aprendiz de mago. Y convierte en una varita mágica. Y va a tener más puntos de mana también. Puntos de acción. Dale. Buenísimo. Necesito lutear más plata porque ya no puedo hacer nada. Y ahora sí lo que puedo hacer es ir acá, al final. Y ir a explorar. Para eso tengo que seleccionar nuestros folks. Vamos a ir con el party. Acá cuando subimos de nivel, evidentemente, vamos a poder agregar más gente a nuestro party. Incrementar nuestra población máxima. Para desbloquear nuevos espacios. Eso, evidentemente, va a tener que hacer en la ciudad, ¿no? Y con eso vamos a desbloquear nuevos espacios. Bueno, vamos con Winnie, el guerrero. Y con Ucarina. Hablando de Winnie, Winnie Pugh. Y van a hacer una película súper tétrica de Winnie Pugh. Porque ahora Winnie Pugh es un personaje que no es más de Disney. Sino que es de dominio popular. El de los cuentos, creo. Y hicieron una película de medio de terror súper creepy. Bueno, acá tenemos el valle de los duendes. Que es fácil. O tenemos las granjas de carot. Que son medium, ¿no? Entonces, vamos a ir al easy. Vamos por orden, por algo nos lo dan. Entonces, vamos al valle de los goblins. Ay, cómo me gusta el arte que tiene este jueguito tan simple y tan divertido. Me encanta. Simpleza y diversión. Eso. Eso es lo único que pido. Bueno, hay un goblin y ratas. El goblin tiene 25 de vida. Y las ratas, 5. Esto pega en área, ¿no? Esto hace 12 de daño. Al primer y al segundo enemigo. Lo wangitea al segundo, entonces. Con esto. 12 de daño a este, wangitea al segundo. Perfecto. Se acercan, nos van a pegar. Yo puedo meter una quemadura en el fondo. O simplemente hacer que tenga más daño a nuestros amiguitos. Si hago que tenga más daño a nuestros amiguitos. Más uno de ataque. Deberíamos hacer 13 de daño, ¿eh? Ok, tanqueamos un poco de daño. Por ahora viene bien la cosa. Hacemos 13 de daño al primero. Que viene fenomenal. Wangitea sigue el segundo. Ah, Wangitea. Y matamos al primero ya porque tenía 13. Bien que lo subimos de el daño. Y ahora simplemente con este ataque de 6. Lo reventamos a la rata. Pasamos acá arriba del segundo al siguiente nivel. Bueno, tenemos que tenemos un goblin. Tenemos otro goblin. Podremos pegar de a 2. O podemos tener más 5 de ataque para todos los aliados durante 2 turnos. Dale, vamos a poner eso. Tampoco me quiero quedar sin manada. Porque tengo un combate final también, ¿eh? Ojo con eso. Acá puedo hacer 11 de daño. Vamos a tratar de hacer esos 11 de daño. Ahora puedo hacer 13 de daño. Y este cuando tiene 14. Con esto puedo hacer 18 de daño. Bueno. Espero que sea el último porque si no después me va a quedar sin... Sin nada. Bueno, acá me pega. Me va a quedar sin puntos de acción, ¿no? No sé si se resetearán. Bueno, acá le voy a pegar. Y creo que con eso... Ah, no lo Wangitea. Bueno, para. Con este sí. Este pega un montón este guerrero, ¿eh? A mí le pego una barbaridad. Listo. Ganamos. Nos llevamos un poquito de loot. Y el próximo combate es el boss. Estos que son fáciles son de 3, ¿no? Nada más. Como podemos ver. ¡Ay, bien! El rey de los goblins. El rey de los goblins que los traen sus pequeños goblins. Y ahí está. Es gigante. El rey goblins. 60 de daño tiene. Bueno, tengo primero a este fulano. Juega primero. Esto hace 23 de daño. Tomá. ¿Qué te duela? Uy, loco. Casi le sacamos la mitad de vida, más o menos. Igual a nosotros nos pegó bastante también. Puedo poner este que va a hacer... O puedo pegar 6 de daño. O esto me conviene más. Meter el burn. Que le mete la quemadura y le va sacando 17 por turno. Ah, no. Eso le saca 17 al otro porque era débil contra eso. Este saca 7 nada más. Está bien. Bueno, tengo 8 de daño con esto. ¿Esto qué es? Para curarme. Podría usar esa poción, ¿no? No, vamos a atacar. Vamos a atacar que todavía no estamos ni a mitad de vida. Esto. Le hacemos esto. Este sí se podría curar. Pero tengo creo que un hechizo para curarme. Ok. Acá tenemos hechizo de curación. Me voy a curar a mí mismo. Ucarina. La reina Ucarina se cura. Muy bien. Como corresponde. Este ya no está quemado. Eso es malo. Pero le puedo hacer 8 de daño con este. Vamos a hacerle 8 de daño con este a poquito. Y con esta ya lo podremos rematar con una quemadura el próximo turno. O 6. Cuando tiene 7 de daño. Bueno, vamos a matar una quemadura. Y con eso debería morir al final de la próxima ronda. Este se tanquea de daño. Y este se muere al final. Exactamente. Como corresponde. Nos llevamos un rosario que es un ítem. Un backpack también. Y podemos volver a la ciudad. Clint se convirtió en un aprendiz de mago. Muy bien. Ahora ya podría generar esto que no sé para qué es. Y esto que es el templo para ser sacerdote. Te supongo. ¿600 de oro? Fenomenal. Hagámoslo. Mañana va a estar hecho. Y esto es un slum. Que necesita 10 de madera que tengo. Y 300 de oro. Fenomenal. No sé cómo ampliar el número máximo de gente. Tengo que pasar a nivel 2 el in. Tengo que subir los niveles de esto. Upgrade. ¿1200 de oro necesito para subirlo? Madre suya. Incremento la population en 1. Ok. No puedo reclutar a nadie más ahora. Pero tengo 300 para poder hacer una mejora de arma. Por ejemplo al mago. Ah. Solamente a Vinny. Claro. El mago no tiene armas. Y Vinny necesitó 3 de iron. Que lo tengo. Y como 300 de oro. 75 de oro. Ah. Bastante bien. Y paso de una daga a una espada. Uy. Fenomenal. Listo. Y me tomo una siesta. Porque para eso estamos. Vamos al Tower of Ends. Me tomo una siesta. Y ya Vinny tiene una espada. Tengo un templo. Y tengo un slum. Lo que sí no tengo es para poder superar esto. O sea que necesito lootear bastante más. Cosas que puedo hacer. No puedo reclutar a un folk. En realidad porque tengo la ciudad llena. Bueno. Tenemos que ir a combatir. Entonces vamos al Tower of Ends. No nos queda otra. Acá me llevé la poción que nunca usé. Acá tengo otra poción más. Por las dudas. Llevemos 2. No nos cuesta nada. Ok. Llevamos a amiguitos. Ah. Para. 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 Que a un amiguito le podía poner cosas. Acá. Artefactos. Tengo un rosario que da más puntos de vida máximos. Puntos de vida máximos. Esto más 2 de defensa. Esto más 5% de posibilidad de oro. Ok. Pero esto movámoslo a Vinny. Vinny. Vos. Más defensa. Vamos. Vamos al rosario defensivo. Y a Clint. Que genere más oro. Por ahora. Son los 3 artefactos que tengo. Bien. Van recontra. Esquipados. Puedo llevar un party de 2 nada más. Ukerini y Clint. ¿Por qué no puedo llevar al otro? Ah. Porque le estoy haciendo la espada. ¿No? ¿O no? ¿Por qué no puedo llevar al otro? Que está cansado el amigo. Bueno. Vamos con Ukerini y con Clint. Vamos a explorar. A ver a dónde vamos. Acá ya encontramos un lugar más heavy. Medium. Y vamos a este medium de acá. Y listo. Vamos con este. Tengo un mago. Tendría. Me gustaría ir con un guerrero. No te voy a mentirle. ¿Qué son estos? Cerdos. Cerdos. Son cerdos de 25. No tengo ni idea cuántos sacan. No lo sabemos. Eso no te lo dice acá todavía. Se ve que la primera vez que jugás no lo sabes. Hasta que no los enfrentes de vuelta me parece. Este es de 4. No es más de 3. Bueno. A ver. Tiene un truco de magia que hace 5 de año. Esto hace 10 de daño. Y le da menos 2 de ataque por 2 turnos a un enemigo. No. A los 3 primeros. O podés elegir los 3 primeros pero tenés que elegir a uno. Sí. Podés elegir uno solo. Targetea uno solo dentro de los 3 primeros casilleros. Esto targetea a los 3 primeros casilleros a todos. Mete 5 de daño y burn ignora el ataque y la defensa. Mete 5 de quemadura. Toma a todo el mundo. 20 de daño. ¿Y esto para qué hace? Mete 20 de daño a cualquiera de los 3 primeros casilleros. Pero tenés que elegir uno. Y le mete 20 de daño. Bueno. Vamos a ponerle quemadura a los primeros. Pasa que tampoco me quiero gastar todo el maná porque no lo recuperas el maná. Bueno. Tiene 2 turnos de quemadura. Después es cuestión de tanquear. Vamos a poner un smite. Ahí adelante. Que solamente podemos pegar ahí adelante. La varita mágica. En este. Varita mágica. Puedo targetear más atrás. O sea. No es a melee. Como nosotros que pegamos solamente a melee. Se está quemando el cerdo. Acá lo matamos a este el primero. El otro se está quemando también. Y va a quedar a uno de vida. ¿No? Me parece. Excepto que varita mágica. Más la quemadura. Se debería morir. ¿No? Nos pega primero. Y ahora se debería morir. Bueno. Bien. Ganamos una fruta. Siguiente. ¿Qué es esto? Una rana. 15. Y un gallo. Una rana y un gallo. ¿El gallo que tiene 15 también? Ok. Fenomenal. No quiero gastar mucho maná con este. No les voy a mentir. 10 de daño. Podremos terminar one hiteando. Menos 2 de ataque. Siento que el gallo va a pegar mucho. Así que le voy a pegar a este. Y tiene menos 2 de ataque. Este ganó uno de defensa. Que este le había metido defensa a este. A este le vamos a meter una quemadura. A la rana. Tiene una quemadura que sabemos que la quemadura. Creo que ignora la defensa. O sea que nos conviene. Este tuvo una varita mágica. Vamos a pegarle al de atrás. Al rúster. El rúster está. Es pollo. Este tiene un más uno de defensa. Pero tiene la quemadura. Ahí está. La quemadura ignora la defensa. Muy bien. Entonces metámosle más quemadura. No veo por qué no. Mete un burn. Este tiene para curarse. No sé si todavía. Este tiene defensa. Así que acá no le deberíamos hacer mucho daño. Nos tanqueó 2 de daño. Y ahora cuando le toque el turno. La quemadura debería morir. Fenomenal. Listo. Dale. Siguiente. Bien jugado. Me gusta el juego. Se puso re difícil. Este es débil porque es de madera. Es débil contra la quemadura. Inmune al veneno. Inmune al sangrado. Tiene 30 de coso. De cuestión. Este es un gallo. Y este es un carnero. Vamos a pegarle. 25.10. Esto hace 5 de daño. Esto hace 10 de daño. Lo podemos one-hitear a este. El tema es que me voy a quedar sin nada de maná con este para algo final. Está el carnero. A este le ponemos quemadura al espantapájaro. Es fenomenal. ¿Qué hizo? ¿Qué hace ese espantapájaro? Igual está esos pollos espantapájaro. Acá vamos a curarnos a este con la poción. Uy. Te curaba un montón la poción esa. Este. Creo que uno más de quemadura se muere. Entonces al gallito. 3 de daño. Puedo hacer nada más porque tengo esto. Entonces pongámosle esto. Pongámosle una quemadura. A ver si efectivamente me baja esto. ¿No? Me sigue bajando 2 de daño. Este se debería morir igual. Sí. No hace que la quemadura no afecte al de daño. Y este ya puede empezar a pegar con su truco de magia. Es básico. Sin maná. Porque si no vamos a hacer pollo. Le va a pegar también una cuestión de... Ah. Nos pega en área. El carnero este. 7 de daño. Bueno. Toma. Uf. Uno de daño hago nada más. Prefiero renovar el fuego. Por las dudas. Y este que pegue con la varita mágica. Este no está disminuido. Era el espantabajo. Debería que nos targeteó a nosotros. Y a este se debería morir ya con el... Ah. Le quedó uno de vida. Dale. Bueno. Igual tengo 3 de daño ya. Toma. Bien. Fenomenal. Pasamos al boss. Dale. Boss battle. A ver quién es el boss de acá. Un toro. Un megatoro. El toro. Se llama toro. Directamente. No es débil a nada. Por lo que veo. Estos son 30. Esto es 30. Hace 20 de daño. Esto es 5 de daño. Ignora absolutamente todo. Y 10 de daño. Con menos 2 de ataque. Esto me puede llegar a servir. Y lo puedo usar 3 veces. Vamos a hacer esto. Que me gusta la idea. Y meterle menos 2 de daño. ¿Yo sigo teniendo menos 2 de daño? Bueno. Entonces voy a meter quemadura. Se saca el mosquito. Buker. Mientras. Uy. Tengo sangrado. Me caigo. Me levanto. Eso va a ser un problema. Voy a seguir metiendo el este. Que es menos de daño. Eso quiere decir que hace menos daño. Porque saco mucho más quemando en 2 turnos. Que pegando con el. Y no me cuesta maná. Que pegando con la espada. Que entrepente se me la tendría que mejorar en algún momento. Y esto hace que saque menos vida. También me puso quemadura a mí. Saca menos vida. Y con esa quemadura se debería terminar muriendo. ¿Los rega? ¿Se muere? Se muere. Yo muere. Ganamos. Mirá. Muy bien. Hemos ganado el torito. Tenemos un shop. Al final del coso. 2.243 de oro nos dio. Eso fue muchísimo. O sea que. Acá lo que me conviene. Es hacer el upgrade de esto. Ahora. Hacemos el upgrade. Puedo reclutar a un nuevo folk. Ok. La town está full. Ah. Porque termina mañana. Bueno. A ver esto. Puedo mejorar la forja. ¿Qué gano si mejora la forja? Igual me faltan 5 de aro. No tengo todo. Mirá. Puedes craftear 2 armas al mismo tiempo. Bueno. Para igual prefiero craftear un arma. ¿No? Puedo a Vinny. Le puedo hacer un. Uy. Más 10 de ataque. Listo. Yo hago Vinny. Vinny se está haciendo el arma. Ahí. Tengo que descansar. Puedo guardar la plata para hacer otra cosa. A estas. ¿No? O puedo hacerlo en un upgrade y también a otra cosa. Ah. Ganás. Con cualquier upgrade ganás uno más de población. Ah. Ok. Bueno. Igual vamos a mañana. Sleep. 38 días queda. Mirá. Ahora sí puedo reclutar un folk free. O puedo ya traer un guardia directamente. Mirá. Bueno. Dame el free. Y vamos a convertirlo en hechicero. Vamos a convertirlo en hechicero. Este es Quet. ¿No? Quet se convertirá en hechicero. En monje. Bueno. Dale. Vas a ser monje amiguito. Tú serás monje. Acá tenemos todos los recursos arriba. Como podemos ver. Ubiqué la cámara increíblemente bien. Tengo varios artefactos. Tengo una bota más. Esta bota. ¿Qué hace? Todo cuesta menos 5 puntos de acción. Entonces eso significa que esto lo puedo sacar del mago. Y que el mago sea más poderoso. Esto lo pongo para lutear al granjero. Que después se va a convertir en monje. Estos son componentes. Esto es todo lo que tengo. ¿No? De acá. Con estos componentes. ¿Qué puedo hacer? Nada. Son detalles. Que después por ahí me vamos a necesitar para hacer cosas. Craftear cosas. No sé qué. Esto nunca supe qué es. Night shift. Ah. ¿Puedo seleccionar? Ah. Para entrenar. No. Lo tendría que cambiar. No. No quiero. No quiero hacer uno de esos. Como de la guardia de la noche. Y esto si era el de rango. Que no. Que por ahora tampoco quiero. Lo voy a hacer a uno nuevo. Vamos a dejarlo ahí. Por ahora. Creo que esto lo puedo upgradear. Si lo puedo upgradear. Puedo subir la población en uno. 800. Mirá. Pero pasa que no puedo entrenar a nadie. Esto se va a convertir mañana. Está bien. Mañana ya voy a tener alguien más para entrenar. Está bien. Ganamos tiempo con eso. Tower sense. Ah. No tengo items. Gasté todo. Cierto. Uf. Complicado. Ahora puedo llevar uno más. Pero. Tendría que dormir. Porque no tengo nadie disponible. Porque están todos papando moscas. Ok. Se convirtió en monje. Tengo disponible a mi amigo. Calm night. Una noche calmada. No sé para qué sirve eso. Pero lo tengo disponible. Tower sense. Ok. Tengo para llevar tres. Ucarina. Al monje. Y al guerrero Winnie. Que Winnie viene con una espada zarpadísima. Así que podemos ir a explorar violentamente. Go. Dale. Vamos a hacer el último combate. Que es muy divertido. Ojo que tenemos acá. Medium. Ok. Puedo ir ahí. Medium. Es todo Medium. Toda esta zona es Medium. Ok. Claro. Claro. Esta es la zona fácil. Esta es la zona Medium. Todavía tenemos estos lugares. Vamos a esta ciudad. Acitopia. Me gusta Acitopia. Con calles angostas. Acitopia. Ahí está. Uy. Tres contra tres es esto. Un bruto. 50. Son re heavy. El guerrero. Más 5 de ataque a todos. Esto pega 20 a los primeros. Uy. Tiene 50. Go. Pégale esto. Dale. Ah. Le pegaron al monje directamente. No tienen código. Y el monje se cura. 30. O remueve. Uy. Remueve los efectos de estado. De todos los aliados. Uy. Es buenísimo. Y tiene smite también como nosotros. Y cura. Y no le gasta maná para curar a nadie. Uy. Pero por 5. Tomá. Metele un smite a ese que está en el fondo. Y lo mismo voy a hacer con ucarina. Nosotros igual como reina. Somos más o menos. Hacemos lo mismo que un monje. O sea que. Con lo cual no sé si te conviene tanto ir con un monje. Ucarina. Pegá adelante. O curá. Da más 1 de ataque durante 10 turnos. Es buenísimo. Tengo que elegir a uno. O todos. A todos los targets es eso. Es buenísimo. Da más 1 de ataque durante 10 turnos. Eso me gusta. ¿Vos volvés a meter esto? 21 de daño. Claro. Uy. El monje si no se cura es pollo. Metete una curación violenta. A vos mismo. Tiene un montón de maná. El monje. Oh. Dale. Dale. Lo están todo el tiempo targeteando el monje. Creo que voy a hacer de vuelta esto. Para tener más 1 de ataque. Que por eso va stackeando. Ok. Matalos. Con esto. Igual estoy gastando todo el maná. ¿No? Como que medio polémico. Menos mal que no le pegó al monje. Pusieron apoyo. Monje. Curate. Metele un burn. A este. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Vos metele un smite de 17. Un golpe de 17 común. No gastes más maná. Otra vez el monje. Dale. Como me lo están targeteando todo el tiempo. Curate vos mismo. Fenomenal. Vos mete a todos los targets. Uno más de daño. Está bastante bien que ya sacamos más. Y vos no te gastes maná. Y liquidalo. Listo. Fenomenal. Bueno. El primero lo pasamos. No sé cuánto más. No sé si a muerte es permanente. Ya no vamos a enterar. Me parece que acá. Uno mínimo. El monje tiene toda la pinta que se va a morir. Acá necesito daño en área. 33 de año. 23 hace esto. Bueno. Porque necesito matar. No sé si me convenía gastar tanto con esto. Pero bueno. Bien. Pegale a ese que es lo que quiero. Cura. Ah. Cura a todos los aliados en 5. Ah. Es buenísimo. Y esto sacan 5 nada más. Así que me conviene curar todo el tiempo con este. Este metele. Metele un burrazo con este. Y listo. Chao. Total lo buban hit. Así que sí me conviene atacar con la reina. Aunque me conviene hacer el buff también. Bueno. Vos también. Con uno simple. Chao. Este que cure a todos. Hagamos un prayer. Rezamos. Para todos nuestros targets. Este que meta a todos los targets. Le dé uno más de ataque. Y acá lo liquidas vos. Es fenomenal. Ya tenemos buffado para el próximo. Hay que ser inteligente. De estar lo suficientemente preparado para el próximo combate. ¿Este quién es? Jovo. Jovo. No sabemos qué hace. Pero me da mucho miedo. Jovo. Y este lo puedo targetear. Solamente el primero. Puedo targetear. Ahí lo dice. Y acá estos los dos primeros. Vamos a meter ataque. Porque quiero guardar. Para algo final. El mana. Este. Me gusta que cure a todos. Aunque le podamos meter un smite ahí atrás. Ah no. Solamente los tres primeros. O sea que necesito bajar a alguien. Sí o sí. Bueno. Hace un prayer. Toca la rata. Ok. Fenomenal. Este. Todavía no puedo atacar ahí. Así que matemos una rata. Y ahora sí. Podemos alcanzar a este con un poco de. Con los smites. Nos envenenó. ¿Para qué tengo efecto de estado con este? Ok. Matemos a una rata. Como están pegando. Este puede curar a todos los targets. Remueve todo. De todos los targets. Fenomenal. Eso. Para eso estamos. Y ahora me envenena de vuelta. O lo podés creer. Y ya no tengo más nada con este. Bueno. Métale un burn a este. Porque me está molestando un montón. Matal de adelante. Así ya tenemos todos para pegarle acá adelante. Quemadura. Nos mete una canción. Una canción invoca otra rata. Pero quedó adelante este. La invoca atrás la rata. Eso no se puede cambiar de lugar. Acá tengo un prayer. Ok. Vamos a poner un prayer. Y vamos a currarnos un poco. Pero no me quiero morir. Sobre todo el guerrero. La rata me pega. Metamos un smite de 9 de daño. Uy. Como les tiene un montón de vida este. 17 de daño. Ah. El 9 era el mío. El mío sacaba poco. Este saca 17. Ahora sí saca más. Ok. Bien. Invoca otra rata. Qué barbaridad. Necesito matar a este. 7. Eso murió. Bien. Quedaron las ratas nada más. No hay ningún tipo de problema. Con este me curo entonces. Cura a todos. Ya está full la reina. Yo también casi estoy full. Entre chiste y chiste. Este necesito curarlo bastante más. Toma. Cura a este. Y también necesitaría poner el prayer. Bueno. Acá vamos a matar a una rata. Si llegó un turno el prayer. Genial. Si no vemos. Las ratas solamente pueden pegar adelante. Porque se te está comiendo todo el daño. Ponele el reza. Así nos tanqueamos por lo menos el próximo. Y el veneno este que tienen. Este. Pongamos uno más de ataque para 10 turnos. Porque se me están agotando. Ya como podemos ver. Y toma. Metele este y reventalo. Y llegaremos al boss. Como me gusta el juego. Es buenísimo. Dale. Boss battle. ¿Qué es esto? Es este robot bizarro. Mechanics. Inmune a la poción. Inmune al bleed. Pero débil a la quemadura. Fenomenal. Me venís. Me venís. No bien. Muy bien. 32 de daño te puedo hacer con esto. Voy a aprovecharlo. Toma. 32 de daño te metí. Ahí tenés. 4 de daño me haces vos. Ah no. 4 de daño del veneno me haces 10 de daño directamente. Ok. Te tengo que meter burn. Si o si. Porque sos medio como de madera. La quemadura te duele. Los 4 de veneno. Se bajó la defensa. ¿Por qué se bajó la defensa? Ah. Tiene más ataque pero menos defensa. Ok. Te entendí. Yo no sé si no tendrá que curar a este. Por las dudas. Para que tanquee un poquito más. Le pego a los dos de hecho. Con mucho ataque. Bueno dale. Vos podés solamente atacar. Así que hace tu gracia. Y el otro bajó las defensas. Así que genial. Uy. Me sacaste 15. Menos mal que lo curé. Quemadura. Siempre. Pongale quemadura. Que es lo que le duele. 15 de daño me vas a hacer. Dale. Vale. No tengo más curación. Pero si puedo dar órdenes de hacer más daño. También lo puedo dejarle permanentemente a las quemaduras entre estos dos. Le puedo dejar quemadura permanente. Tiene menos daño y más ataque. Menos defensa pero más ataque. Perdón. Momento de pegarle. Momento que nos está reventando. Quemadura de vuelta. Dale. Juega porque encima juega varios turnos. O sea es bastante rápido para jugar. Uy 20 de daño me hizo. Quemadura. Me pegó a mí. Menos mal. El monje está a punto de morir. Está a punto de caramelo para morirse. Bueno. Vos podés pegar nada más. Uy. Uy. Curate por favor. Igual me parece que no es suficiente ni siquiera con esa curación. Sí. Se murió el monje. Ya vamos a saber qué pasa. Sí. Cuando muere el monje igual le ganamos. Mira. Eso. Ganamos un bicho. Estaba difícil ese. Uy. Murió. Y muere. Para siempre. Sí. Uno. A estos están heridos. Claro. Cuando combaten tienen para. Depende cuántos hayan heridos. La cantidad de días que tienen. Eso es lo que no había visto. Por eso no los tenés disponibles a veces. Y tengo dos lugares más. Bueno. Tengo para reclutar folks. Tengo para hacer un guerrero directamente. Y reclutar a Ben. Ben. Lo podemos hacer. Monje. No está mal el monje. Los magos tampoco. Pero podemos hacer un ranger. ¿No? Mira. Podés craftear posiciones acá también. Trename a. ¿Dónde está el que acabo de comprar recién? Ben. Acá está. Ok. Un arco corto. Y una remera. Fenomenal. Tengo bastante plata. La posada. La puedo agrediar una vez más. No. 5.000 de oro. La madre suya. Las barracas. Las puedo agrediar. ¿Y qué gano? Puedo estrenar a dos fulanos al mismo tiempo. Para más. Ganó uno más de población. 1.020. Dale. Esto está bien. Barracas. Mejoradas para mañana. Un arma. Weapon upgrade. No. Pará. El weapon upgrade lo puedo hacer de a dos. Si hago con esto. ¿No? 5 iron. Dale. Fenomenal. Weapon upgrade. Tengo un fulano. Lo puedo mejorar. Esto necesita un alloy. 20 de iron. Lo tengo. 150 de oro. Puedo hacer un claymore. 15 de ataque. Tengo un pedazo de guerrero tremendo. Tengo 4 días. Bueno. Ya le hice un montón de cosas. Creo que no puedo hacer mucho más. Tengo artefactos nuevos. Ataque de bleed. Dámelo al... Este. Pero tiene vida máxima. Eso es bueno. Porque siempre está adelante. Es bueno que tenga vida máxima. Pero ataque de bleed. También es un golazo. Ponerle bleed. Y a vida máxima. Esto del mago. Que tenga menos. Bueno. Que el mago que tenga 100 para tanquear. También no está mal. Aunque que le cueste 5 menos los hechizos. También está bueno. Y este es Walt. Este quién va a ser. Este es un guerrero. Así que está bien. Este es otro guerrero más. Fenomenal. Tengo dos guerreros. Cierto. Bueno. Creo que hasta acá voy a llegar. Pero saben que yo me lo voy a viciar infinito. Si a ustedes les gusta. Si tienen buena repercusión. Podemos llegar a traer alguna vez más. Como para ver cómo se va desarrollando nuestra historia. Porque medio que. Tampoco estamos tan lejos de ganar el mapa. Es un pequeño juego. Está bastante económico. Se los recomiendo. Y yo creo que ganando los 3 lugares. O los 2 lugares que nos quedan de medio. Porque eran 4 de medio. Creo que estamos bastante bien. Y después seguramente se habilitará. A ver si se habilitó ya. Con esto de ganamos un lugar nuevo. Vamos a descansar primero. Noche calmada. Le damos a. Healthy, healthy, healthy. Hunting. Aukerina. Y vamos a poner acá. Sleep. ¿No? Se convirtió en ranger. Winnie tiene una terrible espada. ¿Cómo venimos con nuestra gente? No. No quiero reclutar a nadie. ¿Cómo está mi parte? Acá está. Folks. Ah. Puedo reclutar uno más. Porque claro. Para abrir un coso. Este está lastimado. Winnie. Me gusta que esté lastimado. Winnie. Bueno. ¿Cómo vuelvo para atrás acá? A ver. Vamos acá. Que quiero ver. Mirá. Tengo para 4 lugares. Madre suya. Tengo el ranger. Esto está claramente mal. Esto tendría que ser así. Y si vamos a explorar, por ejemplo. Nos habilita un nuevo lugar. Sí. Y este va a ser difícil ya. Sí. Perfecto. Este es difícil. Desde acá seguramente que hay otro lugar por acá. Que va a ser difícil también. De acá sale un difícil. De acá sale un difícil. De acá sale un difícil. Supongo. Y acá finalmente cuando completes los difíciles. Vas a tener un camino rumbo al castillo. Interesante. Me gusta mucho el juego. Evidentemente no estamos mucho más lejos de pasarlo. Nos podríamos haber jugado para pasar todo en este run. Porque venimos bien en normal. Pero bueno. También podríamos llegar a perder ahora. Pero bueno. Creo que la idea en general está bien. El juego está. Ya les digo en español. No del todo bien traducido. Por ahí lo pueden esperar. Lo pueden comprar. Y esperar a que tenga una buena traducción. Ya les digo. El juego está hiper recontra económico. Barato. Le voy a dejar el link en la descripción. Para comprarlo en Steam. Y apoyar al desarrollador. Que la verdad que es un gran juego. Que tiene pinta de que con un mapa más. Un mapa nuevo que se pueda agregar después. Tiene para mucho más explotar el juego. Porque la base está. Está muy bueno. Y los gráficos me encantan. Me encantan estos gráficos sencillos. Sí. Son buenísimos. Bueno. Este fue el Tiny Folks. Espero que les haya gustado. Y nos vamos a ver. La próxima.